Hola, bienvenidos a Atletech TV. Esta nueva categoría que llamaré tiendas confiables de AliExpress. Son tiendas donde personalmente he comprado algo y he tenido una buena experiencia. Así, si tú eres nuevo en esto de comprar en AliExpress, pues ya tendrás directamente unas tiendas a que referirte. En este caso estamos con Hong Kong Wheel True Store. Esta tienda, pues recuerdo que haber comprado hace algún rato ya una Mi Band 7. De hecho, aún la tienen disponible, la Redmi Band 7 o la Xiaomi Band 7. La tienen en estos momentos en 636 años. Fue la que yo adquirí, no para mí, para un amigo, pero pues bueno, ahí está el dato. Llegó todo bastante rápido, más o menos tardó 20 días en llegar. El tiempo que tarda en llegar a tu país, pues ya dependerá justo de la paquetería de tu país. Pero yo en la paquetería que hay aquí en México, que es Mail Américas, jamás he tenido problemas. De nuevo, el vendedor Hong Kong Wheel True Store, bastante confiable. Y de hecho te das cuenta aquí en la reputación, ¿no? Tiene muy, muy buenos, pues no sé, reseñas, comentarios, todo lo necesario. Y tienen un variado de productos bastante interesantes. Equipos de Nokia, equipos de Realme y equipos de Infinix. Muchos llegan a comentar en los videos que hice del Infinix Note 8. ¿Dónde encontrar equipos de Infinix globales y a buen precio? Pues esta tienda de hecho justo maneja bastantes equipos de Infinix. Como, como viste ahí arriba, el Zero Ultra, el Hot 24G, por ejemplo. También tienen el Infinix Note 12 Pro en, ¿qué será? Ocho mil, no, tres mil ochocientos veintinueve pesos nada más. Está bastante, bastante asequible. Este es un dispositivo muy interesante. Y te menciono de nuevo, esto es una nueva categoría. Haremos, no sé, unos dos de estos videos a la semana. Donde te platicaré de tiendas donde yo he pedido personalmente. ¡Suscríbete!